... Seguro que recordarán a finales de noviembre y primeros de diciembre esas cartas bomba enviadas sucesivamente a la Embajada de Ucrania y luego también a la de Estados Unidos o a Moncloa o a Margarita Robles, entre otros. Durante las últimas semanas se había especulado con el origen de estas cartas bomba, se había llegado a hablar de la inteligencia rusa, pero finalmente el detenido ha sido Pompeyo, un jubilado de Miranda de Ebro. ¿Cómo lo oyen? Borja Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Gonzalo Arraluce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a hablar de quién es Pompeyo y sobre todo de qué hay detrás de toda esta historia. Voy a empezar contigo, Borja, preguntándote por el detenido. ¿De quién estamos hablando y cuál es su perfil? Cuéntanos. Pues mira, Pompeyo es un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria, se jubiló en el año 2013 y a partir de ese momento, según nos cuentan fuentes policiales, se volvió bastante activo en redes sociales. Le describen estas fuentes como un nostálgico de la URSS, de la antigua Unión Soviética. No consideran que tenga ningún enlace con organizaciones prorrusas, o sea que no ha conseguido financiación para estas cartas, pero sí que todas las pistas condujeron desde el principio a la figura de Pompeyo. Como se puede comprobar en sus canales de YouTube, tenía aficiones por los drones, por las tecnologías, a pesar de tener 74 años, y consideran los investigadores que es un lobo solitario. Como bien muestra su vida que tenía en Miranda de Ebro. Él vivía solo, no tenía hijos, tampoco tenía antecedentes policiales, era una persona que totalmente pasaba esta percibida hasta el pasado martes, cuando ya todo su nombre salió a la palestra por esta investigación policial. La verdad que Pompeyo el lobo solitario Miranda de Ebro puede sonar a chiste, pero lo cierto es que de fondo hay un asunto absolutamente serio, y de ahí las investigaciones que han llevado a cabo, Gonzalo, las autoridades en estas últimas semanas. Se había especulado mucho, pero luego hay una serie de pistas clave, digamos, para llegar hasta esa detención de este miércoles. Efectivamente ha sido un trabajo ímprobo por parte de la Policía Nacional, ha sido buscar una aguja en un pajar. De todos los millones de personas que hay en España, desde qué buzón y qué persona podía haber enviado este paquete. Hubo una serie de pistas clave, principalmente un paquete que se intervino y no se estalló, por el cual se pudo rescatar todo el material y los detalles del paquete. Entonces, a partir de ahí, siguieron el rastro. ¿Cuál fue la primera pista clave? La primera fueron las cámaras de seguridad de correos. Intervinieron las imágenes del transportín, donde iban todos los paquetes, y buscando una aguja en un pajar, los agentes por fin encontraron una imagen que enganchaba con el paquete que habían intervenido y que no había explotado. Entonces, a partir de ahí, dedujeron que el envío se tenía que haber hecho desde Castilla y León, probablemente desde Valladolid o desde Burgos. Una vez localizado ese punto, también estudiaron con mucho detalle el paquete que se había enviado. ¿Cómo era el paquete? Era bastante común, pero sí que tenía algún elemento particular. Y entonces, a partir de ahí, rastrearon todas las empresas de mensajería y paquetería que hay en España. A partir de todas ellas, determinaron qué empresas vendían ese paquete, preguntaron por el listado de compradores, y ya la lista se fue reduciendo, sobre todo teniendo en cuenta que era desde Burgos o desde Valladolid. Y luego ya hubo un tercer elemento clave, que era el sobre conmemorativo que había en cada uno de los paquetes. Entonces, ahí siguieron el rastro también de cuáles habían sido los compradores, porque esa era una edición muy limitada, y a partir de ahí, pues ya el nombre y todos los caminos conducían a Pompeyo. La detención se ha producido hoy, pero la investigación viene de muy largo. Se ha especulado con muchas posibilidades, efectivamente, incluso de la inteligencia rusa, pero antes de salir todas estas informaciones, la policía venía trabajando de largo con todo ello, hasta conducir a la detención de este individuo. Bueno, desde luego, poder mandar cartas bombas, cartas explosivas, pues no está al alcance de cualquiera. En este caso se ha demostrado, sin embargo, que tampoco es que sea tan complicado. Y luego, sobre todo, Borja, te pregunto un poco el porqué de la detención de ahora, hilando con esto, por si de alguna forma las autoridades podían creer que se podía volver a repetir el envío de este tipo de paquetes explosivos. Sí, como hoy publicamos en Voz Populi, en el registro de la Policía Nacional se encontró material para seguir fabricando este modelo de cartas bomba, por lo tanto, los investigadores llevan semanas, llevan días detrás de la pista de este hombre, vieron que su peligrosidad podría aumentar y, por tanto, decidieron acelerar la operación para detenerle este miércoles. Hay que tener en cuenta un detalle, un detalle muy importante de la operación. Bueno, Pompeyo fue detenido en la calle. ¿Por qué fue detenido en la calle? Pues por propia seguridad de los agentes. Los agentes sabían que era una persona que no iba a poner resistencia a ese arresto, pero sí querían estar seguros de que no estuviera alrededor ese material piroténico, ese material explosivo que había utilizado para descartar bombas, por si se le hubiera pasado por la cabeza poder explotarlo y haber provocado una auténtica tragedia. Bueno, de momento, la investigación, imagino, que sigue en marcha. Habrá que proceder a los interatorios a Pompeyo y ver exactamente cómo ha sucedido todo y que puede estar detrás de toda esta historia. Pero, al conocerlo de forma un poquito más analítica, leíamos hace apenas unos días en el New York Times, en el New York Times, que es sin duda una referencia periodística, cómo ellos publicaban que podía estar la propia inteligencia militar rusa detrás del envío de esas cartas bomba de hace menos de dos meses. Sin embargo, luego, parece que esto es, a priori, mucho más rudimentario de lo que pueda uno imaginarse. ¿Por qué se mandan este...? ¿Cómo puede ser que a una persona, desde Miranda de Ebro, se le ocurra mandar este tipo de cartas explosivas, además, a sitios tan importantes como las embajadas de Estados Unidos o Ucrania o a Moncloa? Efectivamente, muchas veces, cuando nos encontramos con situaciones de seguridad bastante arriesgadas, pensamos que hay una gran complejidad detrás, pero es que muchas veces el camino más recto es la solución. Y en este caso, así ha sido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el New York Times publicó esta información? Porque, desde luego, en muchos foros, en grupos de mensajería, en chats, pues había grupos prorrusos que difundían mensajes que alentaban a cometer acciones subversivas o atacar a aquellas instituciones que hayan colaborado con el envío de material armamentístico o que hayan apoyado a Ucrania de cualquier modo durante esta guerra. Y aquí había un factor común entre todos los remitentes, bueno, entre todos los destinatarios en este caso, que es que todos habían participado en una fase u otra del envío de material armamentístico. Cabe recordar que entre los destinatorios estaba una fábrica de armamento de Zaragoza que fabricó un material que terminó en manos de Ucrania. La Embajada de Estados Unidos colaboró también en el envío de este material desde España hasta Ucrania. Ni qué decir que presidencia del gobierno, Ministerio de Defensa, todas las instituciones habían participado en todo esto. ¿Hasta qué punto sostiene la posibilidad de que nuestro Pompeyo detenido en España haya tenido algún tipo de colaboración con este tipo? Parece que no tiene ningún tipo de apoyo de infraestructura, que no hay un grupo detrás que le haya suministrado material, que le haya suministrado algún tipo de apoyo logístico para llevar a cabo sus acciones. Lo único que nos comentan es que a saber en qué tipo de espacios ha podido inspirarse para llevar a cabo este tipo de acciones. Si acaso el análisis del material que se ha intervenido en su vivienda puede arrojar algo de luz a toda esta situación. En principio, no hay ningún tipo de conexión directa. La inspiración habrá que ver qué tipo de material se interviene. Claro, pero cuando me habláis de una persona que tiene ese perfil de lobo solitario, sin ningún tipo de conexión directa, sin ningún tipo de infraestructura, evidentemente importante, la pregunta es muy evidente. Si ha habido un Pompeyo, os lo pregunto a los dos, ¿puede haber más Pompeyos? Siempre cabe esa posibilidad. No podemos olvidar que una de las primeras hipótesis que manejó también la Policía Nacional fue que fueran grupos anarquistas, que fueran grupos radicales, que también se inspiraran en este tipo de acciones. Lo hemos encontrado también en el extremo contrario. Ojo, también cabe recordar que, por ejemplo, creo que fue en Cartagena, la sede de Podemos sufrió un ataque con cócteles Molotov y fue una persona de inspiración neonazi, que vete a saber en qué clase de pretextos se inspiró, pero yo llevo a cabo esta acción. Como eso, pues es el gran riesgo de la seguridad en estos términos. No tanto que haya grupos organizados que lleven a cabo este tipo de acciones, por suerte hemos superado los graves tiempos del terrorismo de ETA en España y este tipo de situaciones, sino que gente que pueda considerarse al margen o que esté aislada o que directamente entre en un momento de crisis existencial o cualquier motivo, pues entre en contacto con estas ideologías tan extremas y lleve a cabo este tipo de acciones, que son peligrosas para todos. Claro, que un tipo de Miranda de Ebro puede haberse interpelado por, en este caso, el conflicto en Ucrania es muy llamativo, pero te pregunto un poco lo mismo, Borja, aunque sabes mucho también de temas del interior y de todo lo que tenga que ver con el mundo de la policía. ¿Esta situación puede marcar un precedente? Bueno, esta situación y muchas otras que se dan, que por suerte no conocemos porque frenan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es verdad que uno de los grandes peligros actualmente de la sociedad son precisamente estos lobos solitarios, cada vez es más fácil conseguir por internet material para conseguir, para poder fabricar explosivos, son personas autodidactas que muchas veces se nutren del material que leen por redes sociales, se radicalizan totalmente y están totalmente al margen de la sociedad. ¿Qué pasa? Que por suerte las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, tienen muy controlados estos sectores, tienen muy controladas a estas personas que posiblemente se pueden radicalizar y saben en qué momento tienen que actuar, como en el caso de Pompeyo, para evitar un nuevo envío de cartas masivas como han podido evitar en esta ocasión. En fin, Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y Borja Méndez, muchas gracias por la información. Gracias, Alberto. Y ya lo saben, si quieren conocer todos los detalles de la información que tienen nuestros compañeros o todo lo que publicamos en nuestro periódico, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y en vozpapuri.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!